Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Y en nuestro espacio, en nuestro micro dedicado a hablar de los derechos de infancias y adolescencias, que hemos dado en llamar Les Niñas y Adolescentes Primero, tenemos el gusto de recibir a una niña adolescente, Guadalupe Salomé Campos, ella es representante de la Comisión de Niñas del Consejo Local de Lomas de Zamora. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Todo bien. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola. Contanos, Guadalupe, ¿cómo funciona este Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de Lomas de Zamora, donde vos participás y cómo te incorporaste a participar en este ámbito? Porque sos bastante jovencita. Bueno, yo entré a lo que es la Comisión del Consejo Local de acá de Lomas, en lo que fue el año de pandemia. Bueno, yo estuve en todo lo que es las reuniones virtuales, todo, así que mucho a los chicos que venían participando de antes, no los podía conocer o no los conocía porque a algunos la participación se cayó porque no podían sostener la conectividad. Y nada, fue como muy difícil, pero se fue recuperando a poco y ahora estamos todo bien. ¿Cuántos años tenés, Guadalupe? Yo tengo 15. Bueno, y este Consejo Local de Lomas de Zamora, ¿cuándo se creó? ¿Cuántos chicos o chicas participan? ¿De qué edades? ¿Qué hace este Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes? Y bueno, el Consejo Local de Lomas viene hace ya bastante lo que es funcionando y hará unos, si no sé, hay chicos que ahora tienen 18 años y empezan a participar a los 8 o 9 años, así que hace 8 o 9 años que viene con lo que es la comisión de participación en donde están los chicos y bueno, y el Consejo acá son distintas áreas de lo que es el municipio que buscan como proteger y promocionar lo que es la participación de niñeces y adolescencias y también saber qué es lo que le pasa a los chicos, cuáles son las problemáticas que hay, por ejemplo, en este momento acá en Lomas. ¿Y cuáles son los principales problemas que ustedes detectan en Lomas y les escuchan de las áreas de gobierno, los ayudan en algo de lo que dicen? Y ahora uno de los principales problemas que hay acá en Lomas es que, bueno, es uno de los temas que venimos trabajando, son los abusos sexuales en las infancias. Un tema que se ha puesto más álgido durante la pandemia también, ¿no? Sí, porque, bueno, eso se vio muy reflejado porque a los chicos no poder ir a la escuela, no poder salir de su casa, casi siempre los casos de abuso se daban de abusos sexuales interfamiliares. Entonces estaban, la víctima estaba en su casa con el abusador y entonces es como que no podían ellos salir a pedir ayuda o las líneas de ayuda estaban colapsadas. Y a partir de la participación de ustedes, ¿tienen una buena respuesta por parte del municipio? ¿Qué cosas han logrado cambiar desde que ustedes tienen esta participación activa? Y una de las como principales cosas, que por ahí esto se fue dando con años de trabajo anteriores de otros compañeros, es que una de las cosas que se pudo lograr fuerte es que esté la comisión de chicos y chicas en el consejo, porque hay muchos consejos locales de acá de Buenos Aires que ni siquiera tienen participación de chicos y cómo podemos hablar de los derechos de los chicos o de cómo protegerlos, saber qué les pasa a ellos y los chicos no están presentes. Eso fue como algo que se destaca en lo que es el consejo local de Lomas. Y bueno, lo que pudimos lograr con todos estos temas, bueno, también en la pandemia hablamos de lo que es la falta por ahí que notábamos de implementación de educación sexual integral en las escuelas y que eso desencadenaba un montón de cosas. Por ahí embarazos tempranos adolescentes, altas tasas de enfermedades de transmisión sexual o acá, como te había comentado antes, el tema de abusos sexuales en las infancias. ¿Qué proyectos tienen para el año que viene? Están participando en el monitoreo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se presentan a Naciones Unidas y qué proyectos quieren impulsar para el municipio de Lomas para el año que viene. Y ahora nos estamos reuniendo de a poco de manera presencial y estamos trabajando tanto con los chicos como con los adultos de manera articulada el tema de una empresa de abuso sexual infantil y que tener reuniones con los jueces o con los distintos organismos judiciales o de las áreas de salud del municipio y eso, para que sepan lo que está pasando. Entonces eso es como lo que tenemos en agenda para lo que es el año que viene y que en enero los pibes seguiremos trabajando. Bueno, me encantó tener esto. ¿Ustedes cómo valoran este hecho de la participación? ¿Saben si hay otros municipios donde haya consejos de infancia o asambleas o parlamentos infantiles, juveniles? ¿Saben en la provincia de Buenos Aires o otras experiencias en la Argentina? ¿Están en contacto con otras experiencias? Sí, como te comentaba, bueno, algunos chicos representamos el consejo local de Lomas, en lo que es la red de consejos locales de niñezes y adolescencias, en lo que es a nivel provincial. Entonces conocemos otros chicos que por ahí son de Chascomús, La Plata, Vicente López, que son de centros de estudiantes, algunos de organizaciones comunitarias, otros de merenderos, otros que por ahí están peleando el tema de la comisión en su consejo. Así que es muy importante porque me parece que a partir de la participación institucionalizada de ustedes pueden hacer proyectos y sobre todo tener un diálogo con las autoridades de manera directa y no intermediado por, qué sé yo, por los adultos, ¿no? Claro, eso es lo que es por ahí, a veces, o que vemos que por ahí hay muchas organizaciones que no están institucionalizadas, entonces nosotros invitamos a otros chicos a participar del consejo porque queda por ahí, pero a veces el estar institucionalizado, como vos decís, es un poco más, que tiene un poco más de peso y es como que sos, tiene un poco más de peso y como que sos, no sé si más escuchado o qué, pero te toman de otra manera. ¿Cómo se puede hacer, cómo pueden hacer los chicos, chicas que quieran comunicarse con ustedes para sumarse a este proceso de participación ciudadana infantil, juvenil? ¿Desde qué edad pueden sumarse al consejo y a dónde se anotan, a dónde se contactan? Mira, por nuestra parte tenemos lo que es nuestro Instagram, que se llama Pidex, con X, de Lomas de Zamora. Estamos ahí subiendo historias y todo eso de los distintos eventos que asistimos o participamos y la edad, la verdad, es que participan chicos desde 7, 8, 9 años hasta adolescentes de 17, de 18 años. Bueno, entonces se pueden contactar a través del Instagram. Te agradecemos muchísimo, Guadalupe Salomé Campos, representante de la Comisión de Niñas del Consejo Local de Lomas de Zamora. Y bueno, esperamos que si tienen proyectos concretos nos contacten para que los compartamos y que tengan mucho éxito en sus propuestas. Dale, gracias a ustedes por el espacio y todo. Nosotros nos despedimos y les recordamos que usemos el hashtag Les Niñas y Adolescentes Primero para defender los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.